Bueno, vamos a comenzar y como siempre voy a estar utilizando mi corrector de Miaterra. Ok, y la paleta que vamos a estar utilizando es la última de la colección Nudes de Pink Up. Se las voy a enseñar, es la 04, si la van a buscar como por número porque estas no tienen, oigan, sí tienen nombre. Me acabo de dar cuenta ya en la última paleta, gracias, gracias. Es la Silvery, el día de ayer me maquillé con la Cooper, que bueno, en este momento ya han de estar cambiando todos los nombres porque no me había dado cuenta que sí tenía nombre la paleta, gracias. Bueno, les muestro la paleta por dentro, está divina, me encanta. Esos tonos, este definitivamente lo tengo que utilizar. Está muy, muy, muy bonito. Voy a estar sellándome el hueso de la ceja con otro tono de otra paleta porque este no tiene un tono como vainilla o algo así que pueda utilizar para sellar mi hueso de la ceja. ¡Andas, andas ahí, andas ahí! Ok, ahora vamos a comenzar y el tono que voy a estar utilizando es el más oscurillo de la paleta que es un cafecito, que es este de aquí. Voy a estarlo aplicando en el canto interno y externo del ojo. A ver, pero tengo pliegues, quiten sus pliegues antes de... Ok. Ya vieron la pigmentación, es que en serio no la supero. Ok, ya que quedamos como mapache, claro que sí. Vamos a difuminarlo y vamos a... Esta paleta solo tiene dos tonos mate que son los que voy a estar utilizando, que ya usé este. Ahora voy a usar este de acá para difuminar. Ahora, como estoy viendo que es un tono pues bastante intenso, ¿verdad? Voy a estar utilizando pues tonos más plata para que no se vea como ese salto tan inmenso. Así que vamos a cortar la cuenca, vamos a estar utilizando el mismo corrector. Creo que no les dije que íbamos a hacer, vamos a hacer un hollow eyes. Entonces, vamos a agarrar un poquito de corrector. Ponemos. Y vamos a marcarlo. Y el tono que vamos a estar utilizando es este de aquí. Ok, y de el lado que nos queda vamos a estar poniendo este que es como un negro pero satinado. Y lo vamos a poner en las orillitas. Como es como un verdecito, ¿eh? O sea, ya aplicándolo se ve diferente. Ok, vamos a terminar con este ojito. Igual voy a estar utilizando las paletitas de iluminadores. Y voy a estar utilizando este en el tono champán. Ahora, las pestañas que voy a estar utilizando para este maquillaje son las SD34 de Lay Hard Extensions. Ahí está. Ahora vamos a aplicarnos las sombras de la parte de abajo. Voy a estar poniendo este pegado a la línea de las pestañas. Y con este vamos a difuminar, ¿ok? Y este es el resultado. ¿Les gusta? Y pues con este maquillaje terminaríamos la colección Nudes de Pink Up. Espero que les haya gustado. Me falta una paleta más de Pink Up y ya terminaría con esta serie de esta marca. Por fin. Me enviaron como unas 12, 13 paletas. No, 4, 8... Sí, como unas 11 paletas, 12. Estoy muy agradecida. Muchísimas gracias. Todos los productos de esta marca que me han enviado me están gustando mucho. La base que utilicé hoy también es de Pink Up. Que es esta. Es la Matte Cover. 12 horas. Entonces, pues por si les interesa. Está muy padre. Cubre muy bien. Aguanta todo el día. Así que bueno. Muchísimas gracias por verme. Y nos vemos en el próximo video. ¡Mua!